La primera responsabilidad es de Aguas de Puebla, la proveedoría de la misma en aquellas colonias en donde tiene precisamente responsabilidad Aguas de Puebla. En segundo lugar, en juntas auxiliares están los comités de agua de las mismas juntas auxiliares, el funcionamiento de los pozos, para que también funcionen y puedan proveer el agua. El gobierno de la ciudad ha hecho perforaciones, ha ayudado a comités de aguas de diferentes juntas auxiliares, si podemos mencionar el caso, por ejemplo, en el caso de la zona norte de San Miguel Canoa, o en el caso recientemente de la Junta Auxiliar del Sur, en donde cerraron la realidad en el lugar de Cejillo, San Pedro, Sacachimalpa, en donde también es necesario y en alguna otra Junta Auxiliar apoyarles para que puedan tener en orden ante CFE los pagos y por supuesto puedan tener el funcionamiento en los pozos de agua. Si alguna colonia o alguna zona se encuentra fuera de esta prisión o de esta responsabilidad, ya sea del Comité de Agua o de Aguas de Puebla, en su caso el gobierno de la ciudad por supuesto estaríamos en la disposición de ver, analizar y apoyar en su caso para que la gente pueda tener este vital...